Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, estamos acá en la sintonía a PIP y PIP, lanzando a un marcado de primer motivo a María Goretti. Muy buenas tardes, una tarde más acompañándonos a todos ustedes cuando son las 2.48.000. Bien, y también, ¿qué nos dice Pablo? Buenas tardes a todos los que nos escuchan, aquí vamos a hablar de un tema muy importante que a él tiene la actitud de la sintonía. Excelente, mientras tanto vosotros vamos preparando en 15 segundos para empezar esa obra. Hechos y sucede lo que pasa en la ciudad de Santa Cruz, en la noche, en el día y en la noche, en la tarde. Muy bien, empezamos en 12 de la historia con los dos, lo que todos empezan a ver, voy a estudiar su prueba final para que él vea adelante en los programas de Santa Cruz. Adelante, Carlos, y va a empezar. Y precisamente desde nuestra patria vecinal, llevo la carta de otro amigo, Bruno Pagliagua, que nos decía, Hola amigos de Radio Macaco, me gustaría que me contasesis algo sobre la exposición de ayer en el año, como tiene la vida de René Moreno. Querida amiga María, la sintonía de Macaco de López, es un cuadro que únicamente me gusta ayer, como tú, bien dicho, sea del paradigma. Este autor está claramente intensiado por la pintura de la privada, podemos recatar la limpieza de su trastro y el rigor de la exposición. Esta aquí recomiendo a todos los oyentes que todavía no ven visitados en la exposición, que no lo esperáis. Si está interesado en este tipo de pintura, la semana que viene se presentará volviendo de un discípulo de este autor. Y hoy nos mostrará una de las taras principales de Santa Cruz, los murales de Santa Cruz de Antaña, cuadro basado en la obra de la exposición. Y antes de seguir con otras cartas, vamos a escuchar algo imprescindible, que toda la noche despierta directamente desde unos puestos, en la salita de éxito, chicharrón de corazón, de los guichos que deseo hablo. Y después de estos minutos musicales, me llamamos por la técnica Armando, tu prensa tanto y yo voy a sentar. Nuestro amigo Mocerano nos decía, Un saludo. Bueno, querida amiga, no es el pepe, parece que siempre las obras van para largo, vas a tener que subir el volumen en tu sector para lucharnos durante el tiempo. En ese lugar que tú me dices, se está construyendo el largo de la producción, que conmemora la victoria de los mañaneros en Cuartarillo, en la guerra con Atlanteza. Es un proyecto que el ya conocido arquitecto loco de Pepe, no se debe, no se sabe la fecha exacta, la primitación, para poder imaginar lo que no será otra cosa de los días. No me sorprende, no será. Seguimos con los saludos. ¿Están listos? Ya sé hartos, mi profe. Ya, gracias.